Desde la pequeñez, y no tenemos el asimut puesto en la perspectiva del futuro. Bueno, hablando de eso, ayer Moody's ratifica el grado de inversión de Panamá. Le agradezco al ministro Héctor Alexander, y a eso le acabo de mandar el comunicado y el informe de Moody's. El informe de Moody's, le he echado una ojeada, conmigo está Eloy Fischer, el exsecretario general del Ministerio de Economía y Finanzas, don Eloy. Hoy, porque básicamente esta rebaja, y abuelo de pájaro, el informe lo que dice es que esta rebaja de la perspectiva de la deuda a largo plazo, tiene como ingrediente básico el tema COVID. Don Eloy, buenos días. Muy buenos días, y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, y buenos días a tus televidentes. Bueno, sí, tal como señalas, podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío. Medio lleno porque, en efecto, Panamá mantuvo, ha mantenido el grado de inversión a lo largo de la época más difícil que Panamá ha sufrido en los últimos 50 años. Y ha cambiado la perspectiva Moody's, ha cambiado la perspectiva de negativa a estable. Pero, en efecto, también está medio vacío porque es una baja en la calificación, y se sustenta en el interior material de los indicadores fiscales de Panamá. Pero tenemos que tener en cuenta que, en su análisis, y tal como lo plantea, me alegra que tengan el informe de Moody's, ellos hacen un análisis diferenciado. Ellos dicen, por un lado, Panamá ha tenido, tiene retos en materia de poder mantener sus indicadores fiscales. Pero, por el otro, Panamá está posicionada como, por encima de sus países de la región, de superar un crecimiento del 4% después del 2021. Y esto se da porque Panamá, la potencialidad de Panamá, como una pequeña economía abierta, enfocada en el tema de servicios, calza con todas las tendencias a nivel internacional que tienen que ver con cómo el mundo se ha volcado al tema de los servicios. En este caso, el servicio tecnológico. Pero, nuevamente, Panamá tiene un rol que ofrecer en tratar de ser ese hub en materia de comercio y de servicios a nivel internacional. Así que, nuevamente, creo que nos hayan cambiado la perspectiva de negativa a estable, que muestra que, ya en la medida que nosotros podamos cumplir con las metas que nos hemos propuesto, y lo hemos hecho, cumplimos con la meta en el 2019 que nos propusimos, cumplimos con la meta de déficit del 2020 que nos propusimos, y esta meta de déficit se enmarca en el promedio latinoamericano, muy por debajo de los déficits de los países avanzados, y lo vamos a lograr, seguir siendo, y lo vamos a lograr a futuro, nosotros podremos poder badear lo más difícil de la pandemia. Don Eloy, el ingeniero Blandón está con nosotros. Muy buenas, ¿cómo le ven, ingeniero Blandón? Bien, permíteme hacerle un par de preguntas un poco complicadas, pero voy a apelar a tus conocimientos. Me he leído este informe que me mandó el doctor Héctor Alexander, me he leído los informes de otras casas, y los informes de Economist, yo te quiero hacer un par de preguntas. En el fondo de esos informes, está claro que Panamá necesita una política fiscal mucho más austera, tiene que elevar los niveles de ingresos, y lo que requiere entonces es una política fiscal dirigida a captar ingresos, y yo no conozco ninguna otra forma de hacer ingresos, aparte de endeudarse, es por la vía impositiva, o la eliminación de excepciones costosas al Estado. Y tres, Panamá tiene también que producir una política de ahorro, de manera que el ahorro sea parte del proceso de inversión. Entonces, mi pregunta es, estas características de disciplina fiscal, de eficiencia en el manejo de los recursos, ¿cómo se va a traducir? Porque al final, nosotros seguiremos manejando el problema con más dificultades en la medida en que mantengamos el alto nivel de subsidios que tenemos en este momento. Eso es insostenible en el tiempo. Bueno, el informe lo dice, que ellos llegan a la conclusión que los esfuerzos del gobierno van a ser inútiles versus a ese deterioro que tiene la materia fiscal. Y hablo en primera instancia, Eloy, de este problema de la moratoria. Nosotros hemos llevado esto a niveles casi prácticamente de insostenibilidad. Allá, las empresas de distribución han dejado de pagarles a las empresas de generación. Entonces, ¿ustedes cómo miran esto? Porque yo he escuchado a Héctor Alexander, el ministro, hablar sobre la necesidad de estas disciplinas. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que la podemos estar en tres fases. El señor ministro, en su carta, creo que de dinero de este año, que sustenta el préstamo precautorio del tiempo monetario, señaló que, en efecto, hay una política para hacerle frente a él. Pero más allá, el tema fiscal, sin duda, los ingresos fiscales han bajado casi más de un 40% durante la pandemia. Pero el hecho de que tenemos que hacer dos cosas, eso lo estamos haciendo dentro del Ministerio de Provincias de Finanzas. Primero, mejorar la eficiencia en la recaudación pública. Tiene que ver la facilidad de uno poder recaudar ingresos. Y eso se ha dicho en la perspectiva de ocasión. Y más importante aún, tratar de recaudar mejor lo que ya tenemos. Nosotros hemos perdido, en los últimos tres años, producto de esa falta de atención en materia de recaudación tributaria, tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, casi dos mil millones de vagones, que hemos dejado de recaudar en los últimos tres años, en los años anteriores de la pandemia. Y nosotros, en los primeros seis meses antes de la pandemia, tratamos de inyectarle un sentido de urgencia para tratar de reformar esos métodos de recaudación. Eso es en primer lugar. Y también en la solución en esa nota, el tema de reconocer los temas de beneficio fiscal, que es importantísimo. Esa es la primera fase para responder la pregunta. La segunda fase es el tema de la austeridad. Eso lo hemos tratado de dos formas. El año pasado, nosotros mantuvimos el nivel de gasto del presupuesto como una política anticíclica. Y lo hicimos porque necesitamos mantener un piso en la demanda agregada a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, hicimos una reestructuración dinámica del presupuesto, que fue sencillamente volcar dos mil millones de vagones, que se tenían, creo que tres cuartos de eso era en materia de inversión, y un cuarto de eso en materia de funcionamiento. Volcar esos recursos para dotar de recursos a la Casa Eurosocial y al Mínse, para darle oxígeno a los recursos para el tema de la pandemia. Y eso también da los recursos a Panamá Solidario, para mantener ese piso de actividad económica. Y este año, este gobierno responsablemente en enero, hizo una reestructuración dinámica del presupuesto adicional por 700 millones de vagos con ese mismo propósito. Y finalmente, nuevamente hay que recordar, y esto es un tema que quizás ya es un tema un poco teórico, pero a veces es bueno recordarlo, Panamá no cuenta con una política monetaria, y al no contar con política monetaria, el país, nosotros tenemos que enfocarnos, es en cómo hacer mucho más efectivo el gasto fiscal. Pero nuevamente, el tema del gasto fiscal, o sea, el tema de los subsidios que se plantean, ciertamente hay muchos retos por delante. A mí lo que más me llama la atención de este informe de Moody's es la parte social. Y ellos hablan, uno, una disparidad entre el interior y la ciudad capital, una baja calidad de la educación, y una poco productividad de nuestros trabajadores. Es decir, son temas que hacen, quien lea este estudio pensará que estamos sentados en una bomba de tiempo en nuestro país, y yo creo que ahí es donde está gran parte de la solución de nuestros problemas. Es decir, que haya mejor productividad de los trabajadores va a significar mejor salario, que haya mejor calidad de la educación va a significar mejores ingresos para las personas, y si hay esa disparidad entre el interior, o reducir esa disparidad entre el interior y la capital, pues va a lograr que, primero, que la gente se quede allá, y dos, evitar problemas sociales muy profundos que se están dando y que estamos viendo. Ayer hablábamos con el Ministro Paredes de estas invasiones en el área de Panamá Oeste, en Panamá Este, y en diferentes áreas, en Bocas del Toro, en diferentes áreas del país. Bueno, mira, el tema de las calificadoras de riesgo, ella recientemente, creo que en los últimos dos, en los últimos tres años, ha incluido lo que se conoce como aspectos de gobernanza ambiental y social en todas sus calificaciones de riesgo. Sí. Porque actualmente, producto de las nuevas tendencias en materia financiera, muchas de las casas de inversión analizan el perfil en estos temas para todos los países que iban a analizar. Y nuevamente, también uno tiene que verlo en el contexto de lo que han dicho otras calificadoras. Las calificadoras miden esto en materia segregada. Y nosotros tenemos, ciertamente tenemos retos en ese tipo de situaciones, retos que son muy similares al resto de los países latinoamericanos. Pero Panamá tiene algo muy importante, que es que Panamá siempre ha apostado, desde los últimos 20 años, ha apostado a mantener instituciones democráticas que le han permitido salir adelante. Eso es importante, es importante reconocerlo. Pero nuevamente, este tipo de retos, que nuevamente las calificadoras lo incluyen como un análisis, también tiene que ser visto en el contexto de cómo nosotros, como país, estamos haciéndole frente a este tipo de situaciones. Yo creo que, la calificadora lo señaló, que nosotros tenemos el tema de la Caja de Salud Social, pero esta administración responsablemente ha abierto no uno, sino dos diálogos, que es el diálogo de la Caja de Salud Social y el Pacto por el Bicentenario. Y te voy a poner una cuña, porque he ido participando en el Comité Científico del Pacto del Bicentenario. Y estamos viendo en el análisis de esas propuestas la disparidad que existe en las preocupaciones de las personas que viven en el interior y que introdujeron sus propuestas en Ágora con la disparidad de la población urbana. Y te decimos, nosotros estamos muy pendientes de esto. Si tú ves el plan estratégico del gobierno, nosotros sacamos a finales de 2019, el eje central de ese plan estratégico es precisamente cerrar esa brecha. Pero es que, Eloy, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Porque si nosotros queremos crecer 4 o 5% rápidamente en nuestro PIB, pues a mí me viene a la mente eso de romper el cristal en caso de emergencia. Y vemos que la zona más pobre de Panamá está sentada sobre tal vez una de las áreas con el subsuelo más rico de América, que es la mina de Cerro Colorado, en un momento en el cual necesitamos empleo, necesitamos ingresos, necesitamos un montón de cosas que esa mina puede proporcionarnos a muy corto plazo. Es decir, está en la mente del gobierno iniciar el diálogo para explotar un recurso que, si vemos el precio del cobre, que es algo que todos los panameños debemos seguir día a día, pues está marcando máximos históricos. Bueno, uno de los temas que nosotros hemos planteado en el tema del pacto y en el tema de los diálogos es que nosotros no estamos, estamos dejando que la ciudadanía, no sé si en ese sentido, la ciudadanía le corresponde presentar su propuesta de manera abierta sobre este y otro tema. Pero tú verás que tal como señala Moody's, en el informe que ellos presentan, ellos hablan de temas a corto y mediano plazo. El mero hecho, nuevamente quiero recalcar esto, que ellos han cambiado la perspectiva de negativa a establece, significa que la trayectoria de crecimiento, no incluso el tema que ellos presentan, nosotros estamos, que Panamá cuenta con las potencialidades, la potencialidad y las formas y las herramientas y los mecanismos para hacerle frente y poder resolver estos temas incluso a mediano plazo y lograr su potencial de crecimiento. Por eso que el tema de mantener la perspectiva, de cambiar la perspectiva negativa es tan importante. Porque nos están diciendo, miren, miren, Panamá cuenta con lo que tiene, las herramientas que tiene, la forma que está haciendo las cosas. A pesar de que existen los retos que te mencioné con antelación, podemos salir adelante. O sea, ciertamente hay capacidad de salir adelante. Y nuevamente, eso implica dos cosas que te comenté anteriormente. cumplir las metas que nos hemos propuesto y tratar de hacer una apertura y un diálogo inclusivo sobre los temas y los retos que tenemos por delante. Bueno, Eloy Fischer, como siempre, un placer escucharte. Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a Información Comercial.